Un evento de las características del segundo festival internacional de la canción folclórica El Tamarugo es la alta convocatoria de público que genera, distancia ideal para que diversas instituciones promuevan sus campañas, como el Instituto Nacional de Estadísticas que, por estos días, está reclutando voluntarios para ser parte del censo abreviado que se realizará el próximo 19 de abril. Asimismo, Carabineros de la Segunda Comisaría de Pozo al Monte lleva adelante su campaña Denuncia Segura, con la que busca que la comunidad confiere a ellos y cuenten con diversas opciones para denunciar algún ilícito. Carabineros de Chile, la Segunda Comisaría de Pozo al Monte, estamos realizando la campaña Denuncia Segura, que estamos trabajando directamente con la comunidad en referencia a esta folletería y manifestarle a la comunidad que tiene teléfonos seguros para poder hacer una denuncia, tanto los teléfonos de la comisaría como los teléfonos de la Gobernación del Tamarugal, que se pueden realizar anónimamente. Además, nosotros como Carabineros estamos colocando un WhatsApp, para que la gente pueda tener contacto directo, no tanto al 1-3-3, ni a los teléfonos de la Comisaría, que puedan tener con la tecnología actual, se puede comunicar con Carabineros en cualquier hecho directo que esté sucediendo. Nuestra campaña es a nivel nacional. Hoy estamos acá en el Festival de la Tirana, para demostrarles que cuando uno trabaja con las redes ciertas del gobierno, se puede llegar hasta la última persona. Ya lo sabe, si asiste al Festival El Tamarugo 2017, pase por los stands del INE y de Carabineros. Allí le entregarán información importante y necesaria, con el fin de que colabore con el censo 2017 o con el combate a la delincuencia.